¡Hey tú! Sí, tú, que acabas de entrar en este vídeo y seguramente hayas entrado por el título pensando que a lo mejor, yo que sé, me iba de YouTube o bueno, a lo mejor eres un hater que estaba deseándolo pero he de deciros que no, simplemente si tenéis 10 minutillos os invito a quedaros, ¿vale? a charlar un ratillo conmigo porque al final es algo de las cosas que también me gusta el interactuar con vosotros y hablar solo deciros chicos que este 2020 se acaba, se acaba con un montón de penas pero también y sobre todo con un montón de alegrías simplemente deciros, bueno, deciros, no habría palabras para daros las gracias por este año que me habéis hecho pasar, ¿vale? tanto desde que empezamos en YouTube, pero bueno, en general este año, ¿vale? ha sido como un año muy bonito, muy bueno en el cual, pues bueno, hemos conseguido un montón de cosas y gracias a vosotros un montonazo, un montonazo de apoyo en tiempos difíciles pero no estoy aquí para hablar de mí, sino para hablar de la vida, de hablar de vosotros, hablar de todo el mundo, ¿vale? en el cual ha estado involucrado en este año y sobre todo haceros ver, ¿vale? porque mucha gente me ha hablado oye, ¿cómo has superado? ¿cómo has hecho? ¿por qué? ¿cómo estás tan feliz ahora? un montón de cosas así, ¿vale? y simplemente quiero que sepáis que detrás de las cosas malas, ¿vale? siempre, siempre, siempre hay cosas buenas y lo único bueno que siempre va a estar en la vida eres tú esa persona que siempre va a estar ahí, que haga lo que haga, vas a ser tú el culpable, el responsable si ganas algo vas a ser tú el que tiene la culpa de haber ganado eso, si fallas en algo vas a ser tú el que tenga la culpa de haber fallado en eso pero nadie más puede intervenir en lo que es vuestra vida entonces, lo único que quería veniros a hablar es que este año, sí, para muchos, bueno, para muchísimos para el 90% yo creo de la humanidad ha sido un año catastrófico hemos tenido, bueno, fallecimientos, se han ido gente grandísima como Diego Armando como Kobe, como el mítico Black Panther, pero también tenéis que ver el lado bueno, ¿no? y es que ha venido otra tanta gente buena han crecido un montón de streamers los cuales se entretienen día tras día yo sigo haciendo, por ejemplo, vídeo día tras día para entreteneros en esos malos momentos y al final, positivismo, el crecer, crecer como uno mismo, crecer fuerte es crecer sabiendo que sois vosotros, ¿vale? no dejadnos llevaros por otras personas o creer que si sea una persona de vuestra vida o de vuestro entorno se acaba lo que viene a ser el mundo porque no es así se ha ido mucha gente y de verdad que desde aquí siempre he intentado poder evadiros de todos esos problemas cuando estáis tristes, sacar algún vídeo con risa, con humor, con gracia, que pueda entreteneros, ¿vale? y al final siempre ha sido la idea, ¿no? estar ahí, ser cercano ya sabéis que por Instagram me habláis, os contesto siempre que puedo, ¿vale? todo lo que necesitéis siempre voy a ser lo más cercano posible porque sé que hay momentos en la vida que son muy, muy, muy difíciles, ¿vale? tanto personales como familiares, de trabajo, de todo, ¿vale? no os creéis que aquí la vida del youtuber, streamer, jugador, como queréis llamarlo es fácil, no es fácil, yo tenía mis problemas bien lo sabéis los que llevéis tiempo en el canal a mí me dejó mi pareja, ¿vale? es una etapa en la vida, ¿no? que se fue luego han venido otros problemas familiares también y al final hay que saber evolucionar sobre todo evolucionar como persona ponerse unas metas sobre todo personales, ¿vale? como digo, nunca puedes ponerte una meta con otra persona porque al final tú eres la única persona que vas a poder conseguir llegar a algo y una vez tú tengas tu vida hecha vas a poder compartirla con otras tantas así que chicos, si habéis sido uno de los tantos o una de las tantas a los cuales os han dejado vuestra pareja no os preocupéis, no os preocupéis seguramente seáis muy jóvenes y tengáis mucha vida por delante seáis niños, niñas, padres, madres, abuelos, abuelas habéis tenido momentos difíciles y si estáis viendo este vídeo es porque habéis visto vídeos míos del canal y os han gustado y os han entretenido y desde aquí os doy las gracias por el apoyo y el amor que me dais día tras día y sobre todo el buen ambiente que generáis y que a mí al final ver qué comentáis, veros en los vídeos ver lo que sea a mí me hace sacar una sonrisa es decir, mira, tengo gente detrás que valora lo que hago, ¿vale? al final es un contenido más, ¿vale? hay gente que, bueno, que se cree que esto todo lo hago por dinero no, o sea, a ver, al final es un trabajo sí, claro que es un trabajo pero que yo gane dinero con esto no significa que yo lo haga por dinero o sea, yo empecé haciéndolo sin cobrar ni un euro yo seguí haciéndolo, seguí haciéndolo y una vez ya me reportó dinero pues mira, eso que vino pero ¿qué pasa? hay mucha gente que siempre te quiere tirar que siempre quiere que caigas o ya sea con comentarios sea en momentos difíciles echarte en cara que estás teniendo un momento difícil no pasa nada al final te puede hundir una persona pero tienes otras 100.000 detrás que siempre te van a apoyar y eso es lo que quiero que tengáis en cuenta ¿vale? que aunque tengáis un momento difícil van a haber 100.000 momentos bonitos que os van a hacer sacar una sonrisa y eso es lo que quiero que tengáis en cuenta para este 2021 porque seguramente sea un año chungo haya problemas haya enfermedades haya... habrá, habrá porque es que las habrá un año es muy largo y las habrá pero detrás de todo eso habrá muchísimas más cosas bonitas que si os paráis a pensar seguramente os aparezcan en la vida y diréis ostras pues el tito tenía razón voy a centrarme en lo bueno voy a centrarme en mí y voy a centrarme en crecer y no en quedarme estancado por un problema una persona o algo que te haga quedarte ahí un pedrusco en el camino así que al final nada no os quería dar mucho la tabarra simplemente felicitaros el año porque sois increíbles y deciros que en 2021 se vienen años o sea se viene si el tema lo permite se vienen cosas muy grandes ¿vale? tema YouTube ¿vale? porque yo lo voy a documentar todo por aquí por el canal vamos a ir a México ¿vale? muy importante esto porque voy a ir a México voy a intentar visitar más países voy a hacer vlogs que es la idea que yo tenía de hacer este año ¿vale? yo no tenía la idea de todos los días reaccionando a cosas ¿vale? a mí me encanta reaccionar pero si es verdad que siempre he tenido la curiosidad y bueno las ganas y la intención de poder ir a México poder conocer cosas de allí en persona probar comida conocer gente de todo ¿vale? y darlo por hecho que lo vais a tener en el canal o sea no son largas al final mucha gente me lo echa en cara pero como queréis que vaya con una pandemia mundial que no te deja salir de tu propia casa o sea quiero que me entendáis en ese aspecto ¿vale? que cuando yo lo tenía programadora en este verano este verano iba a ir para allá y para México no se pudo pues bueno no pasa nada hay más vida como digo hay tiempo de sobra y solo lo único que os pido es que estéis por aquí porque hay Tito para rato tenéis a Tito a Minitito que es mi hermano y a mi madre que siempre van a estar aquí muy importante la familia ¿vale? chicos siempre siempre que tengáis algún problema apoyaros en vuestra familia no os van a fallar nunca os van a fallar amigos os van a fallar parejas pero la familia nunca te va a fallar entonces tener en cuenta esto ¿vale? nada me quedo me quedo sin palabras simplemente porque quería como digo en este vídeo agradeceros este año 2020 ¿vale? que ha sido un año muy bonito para mí muy especial he tenido problemas y vosotros habéis estado ahí para apoyarme tanto amigos como vosotros los espectadores que también os considero parte de mi segunda familia ¿no? que es YouTube y streamers youtubers que me conocen y que yo conozco obviamente desde aquí también daros las gracias públicamente porque gracias a toda toda esa masa de gente que muchas veces nos centramos en gente mala en dos, tres que te dicen no, eres malo luego te tienes que centrar realmente en las otras 100.000 que hay detrás que te dicen vales tío vales eres un ejemplo a seguir y tienes todo mi apoyo ahí es donde tienes que centrar así que nada espero que disfrutéis con vuestras familias que estéis disfrutando unas felices fiestas que tengáis una buena salida y entrada de año 2021 y que sobre todo que sea mejor que este 2020 que seguro que si tú te lo propones tú que estás viendo este vídeo tú te estoy hablando a ti que si no has dejado like no es broma te estoy hablando a ti que si tú estás viendo este vídeo en 2021 tienes que decir este año va a ser mil veces mejor que el anterior pero todo está aquí chicos mentalmente tenéis que ser fuertes no dejaros caer por nada y sobre todo tirar para arriba con todo como digo mucha fuerza mental que es lo importante en todo si al final tu mente cae tu cuerpo cae así que ya sabéis a tope chicos cualquier cosa me tenéis por Instagram disfrutar de estas fiestas de este 2021 y bueno me tenéis aquí como si fuera como si fuera de vuestra familia lo que sea me habláis charléis conmigo feliz año felices fiestas otra vez de nuevo para toda vuestra familia mucha salud y nada que disfruten de todo nos vemos mañana con más chao ah y que por si no os ha quedado claro el adiós era para 2020 obviamente no para vosotros nos vemos que no para vosotros n